Que ganas de llorar en esta tarde gris En su repiquetear la lluvia habla de ti Remordimiento del saber Que por mi culpa nunca, vida nunca te veré Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer Temblando al implorar de nuevo a mi querer Y oyes tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris Ven, triste me decía Que en esta soledad no puede más el alma mía Ven y apiádate de mi dolor Que estoy cansada de llorarte, sufrir y esperarte Y hablar siempre a solas con mi corazón Ven, pues te quiero tanto Que si no vienes hoy Voy a quedar ahogada en tiempo No, no, no puede ser que viva así Con este amor clavado en mí Con una maldición No supe comprender tu desesperación Y alegre me alegre Y alegre me alejé En ganas de otro amor Que sola y triste me encontré Cuando me fui tan lejos Cuando me fui tan lejos y mi engaño comprobé Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer Temblando al cerrar Temblando al cerrar de nuevo a mi querer Y oyes tu voz que sangra en mí En esta tarde gris Ven, triste me decía Que en esta soledad No puede más el alma mía Ven, apiádate de mi dolor Que estoy cansada de llorarte Sufrir y esperarte Y hablar siempre a solas Con mi corazón Ven Pues te quiero tanto Que si no vienes hoy Voy a quedar ahogada en llanto No, no puede ser que viva así Con este amor clavado en mí Como una maldición Que si no vienes hoy No, no puede ser que viva así Con este amor clavado en mí Oye, tú no voy a quedar en mi corazón Hacerse feliz, abrazándome a tu querer, vivir contigo mi bien, sin pensar nomás en tu amor. Y si un día te cansas, el cariño se va, quiero que no te rías, si me sientes llorar. Quiéreme, quiéreme, que por ti daré todo el corazón, quiéreme, quiéreme, tú eres para mí toda mi ilusión. Y si un día te cansas, el cariño se va, quiero que no te rías, si me sientes llorar. Quiéreme, quiéreme, que por ti daré todo el corazón, quiéreme, quiéreme, tú eres para mí toda mi ilusión. Y si un día te cansas, el cariño se va, quiero que no te rías, si me sientes llorar. Al encontrarte, pero el impulso de tu vanidad, nos fue alejando. Me quieres tú, te adoro yo, pero el orgullo nos venció a los dos. ¿A dónde vas, a dónde voy, a dónde iremos? A morir de amor, con los ojos cansados, de soledad, voy buscando la senda de mi dolor. Y esta noche tan triste, quiero llorar porque todo acabó. Por dos caminos que nos unirán, hemos llevado nuestro gran amor. Y no sabemos dónde iremos ya, amor, amor. Con los ojos cansados, de soledad, voy buscando la senda de mi dolor. Y esta noche tan triste, quiero llorar porque todo acabó. Por dos caminos que nos unirán, hemos llevado nuestro gran amor. Y no sabemos dónde iremos ya, amor, amor. Me quieres tú, me adoro yo, pero el orgullo nos venció a los dos. ¿A dónde vas, a dónde voy, a dónde iremos? A morir de amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Quiero emborrachar mi corazón, para pagar un loco amor, que más que amor es mi sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos, en los besos de otra boca. Si tu amor fue flor de un día, ¿por qué causé siempre mía, esta cruel preocupación? Quiero por los dos, quiero por los dos, mi copasar, para olvidar mi obstinación, y más la vuelvo a recortar. Nostalgia, de escuchar tu risa loca, y sentir junto a mi boca, como un fuego, tu respiración. Angustia, de sentirme abandonada, y pensar que otra sola de pronto, pronto, le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad, veré caer las rosas muertas, de mi juventud. Gime, bandoneón, tu tango gris, si estás aquí te llena igual, algún amor sentimental. Lloro, llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrella. Si las copas trancan suelo, aquí estoy con mi desvelo, para ahogarlos de una vez. Quiero emborracear mi corazón, para después poder brindar, con los fracasos del amor. Nostalgia, de escuchar tu risa loca, y sentir junto a mi boca, como un fuego, tu respiración. Angustia, de sentirme abandonada, y pensar que otra a tu lado, pronto, pronto, le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad, veré caer las rosas muertas, de mi juventud. Oh, 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 oh Yo sé que aunque tu boca me enloquezca, besarla está prohibido sin perdón Y sé que aunque también tú lo deseas, hay alguien interpuesto entre los dos ¿Quién iba a imaginar que el verdadero amor no trompería de este modo el corazón? Ya tarde cuando estamos sin remedio, prisioneros de la equivocación El deseo nos junta y el honor nos separa Y aunque amar no es disculpa, que sabe de culpas al amor Mi destino es quererte, tu destino es quererme Y el destino es más fuerte que el prejuicio, el deber y el honor De otros brazos andarás por la vida, pero tu alma estará donde estoy por prohibido que sea Que en mis brazos te tenga, en el mundo no hay fuerza que pueda prohibir que te quiera Y nos mata este amor De otros brazos andarás por la vida, pero tu alma estará donde estoy por prohibido que sea Que en mis brazos te tenga, en el mundo no hay fuerza que pueda prohibir que te quiera Y nos mata este amor No tengas miedo Soy tuyo, soy tuyo, soy tuya por amor, sin condición ni tiempo Así te quiero Te quiero con pasión, te quiero con pasión y loco sentimiento Si son tus brazos, si son tus brazos, si son tus brazos El lazo que unirá tu vida con mi vida No tengas miedo, soy tuya por amor, sin condición ni tiempo Así, 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 así Entrégame tus besos, tu vida y tu querer Si son tus brazos, si son tus brazos, el lazo que unirá tu vida con mi vida No tengas miedo, soy tuya por amor, sin condición ni tiempo Si son tus brazos, el lazo que unirá tu vida con mi vida No tengas miedo, no tengas miedo, soy tuya por amor, sin condición ni tiempo Así, 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 mi vida, bésame otra vez Así, 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 entrégame tus besos, tu vida y tu querer Si son tus brazos, si son tus brazos, el lazo que unirá tu vida con mi vida No tengas miedo, soy tuya por amor, sin condición ni tiempo Sin condición ni tiempo Sin condición ni tiempo Sin condición ni tiempo Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, que tengo miedo, perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, que tengo miedo, perderte, perderte después Si salasassin' SuenaESS ¿Vesame mucho Que tengo miedo, que tengo miedo, perderte después Se Si tú te vas, ya nunca más podrás entrar en mi angustiado pecho. Y nunca más podrás volver a reparar el daño que me has hecho. Vete y no pienses jamás que dejas un corazón. He herido de incomprensión y una ilusión perdida. Y te repito que si tú te vas, ya nunca más podrás volver a conformar mi vida. ¡Gracias! Vete y no pienses jamás que dejas un corazón. He herido de incomprensión y una ilusión perdida. Y te repito que si tú te vas, ya nunca más podrás volver a conformar mi vida. Amor, ¿dónde andarás? Amor, amor, ¿quién cuidará de ti? ¿A quién tus dulces besos brindarás? ¿Acaso ni de mí te acordarás? Tal vez nunca más podrás volver a conformar mi vida. Tal vez nunca sabrás que en mi abandono. Con todo el corazón yo te perdono, con todo el corazón yo te perdono. Amor, mi dulce amor, que de esa vez, si a nuestro tierno hogar has de volver. Amor, mi dulce amor, que de esa vez, si a nuestro tierno hogar has de volver. Amor, mi dulce amor, que de esa vez, si a nuestro tierno hogar has de volver. Amor, mi dulce amor, que de esa vez, si a nuestro tierno hogar has de volver. Amor, mi dulce amor, que de esa vez, si a nuestro tierno hogar has de volver. Amor, mi dulce amor, que de esa vez, si a nuestro tierno hogar has de volver. Amor, mi dulce amor, que de esa vez, si a nuestro tierno hogar has de volver. Amor, mi dulce amor, que de esa vez, si a nuestro tierno hogar has de volver. Amor, mi dulce amor, que de esa vez, si a nuestro tierno hogar has de volver. Amor, mi dulce amor, que de esa vez, si a nuestro tierno hogar has de volver. Amor, mi dulce amor, que de esa vez, si a nuestro tierno hogar has de volver. Amor, mi dulce amor, que de esa vez, si a nuestro tierno hogar has de volver. Amor, mi dulce amor, que de esa vez, si a nuestro tierno hogar has de volver. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría, es mentira que hoy puede olvidarse con un nuevo amor. He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades, y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos, que inolvidablemente vivirán en mí. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría, inolvidablemente vivirán en mí. Vivirán en mí. Vivirán en mí. Las cosas pasan y pasan, y van dejando huellas. Sobre todo cuando son cosas del corazón, y de aquel ser querido, lejano, perdido. Tú me juraste amor y fe Dime por qué te has ido Yo que te he querido tanto Hoy en mis ojos hay llanto, llanto Yo que te brindé mi amor y fe Dime por qué te has ido Y al dejarme tan sola Lo que fue una quimera Es un amor perdido Yo que te brindé mi amor y fe Dime por qué te has ido Y al dejarme tan sola Lo que fue una quimera Es un amor perdido 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 Tú que me besaste Y en ese beso me dejaste todo tu amor Beso que lo llevo muy dentro de mi ser Testigo del querer siempre Voy sintiendo su fuerte sensación Unida al corazón Y no podré olvidar El recuerdo de ese beso de amor Beso de pasión Que en tus labios es como una canción Tú que me besaste Y en ese beso me dejaste todo tu amor Tú que me besaste Y en ese beso me dejaste todo tu amor Beso de pasión Beso que lo llevo muy dentro de mi ser Testigo del querer siempre Voy sintiendo su fuerte sensación Unida al corazón Y no podré olvidar El recuerdo de ese beso de amor Beso de pasión Beso de pasión Que en tus labios es como una canción Beso de pasión ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Te acordarás? ¿Te acordarás? ¿Te acordarás? ¿Te acordarás? Volver es a empezar a atormentarnos, a querernos para odiarnos sin principio ni final. Nos hemos hecho tanto, tanto daño, que amar entre nosotros es un castigo. Jamás quiso llegar el desengaño, ni el olvido ni el delirio, seguiremos siempre igual. Cariño como el nuestro es un castigo, que se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu suerte, y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedida, ni paz alguna habrá de consolarme. Hoy el paso del dolor ha de encontrarlo, de rodillas en la vida, frente a frente y nada más. Por eso no habrá nunca despedida, ni paz alguna habrá de consolarme. Ni el paso del dolor ha de encontrarlo, de rodillas en la vida, frente a frente y nada más. Voy gritando por la calle, que no me quieres, que no me quieres. Y mi corazón de pena, por ti se muere, por ti se muere. Y mis gritos en la calle, gritan tu nombre, gritan tu nombre. Y mi corazón de pena, por ti se muere, por ti se muere. Me matará la angustia, porque ya no me quieres. Y mi llanto se agita, al ver que te he perdido, te he perdido, más y más. Estoy gritando por la calle, que no me quieres, que no me quieres. Y mi corazón de pena, por ti se muere, por ti se muere. Y mis gritos en la calle, gritan tu nombre, gritan tu nombre. Y mi corazón de pena, gritan tu nombre, gritan tu nombre, gritan tu nombre. Y mi corazón herido, por ti se muere, por ti se muere. Por ti se muere, por ti se muere. Aquí estoy a tu lado, mi promesa cumplir. Es este el regalo, que me pediste tú. Una flor tan rojiza, como tus labios, y un perfume de lila, como el que aquella vez. Yo sé que estás solo, y me quieres a mí. Yo también he llorado, pues también creo en Dios. Y al pensar en mis noches, vivo tan solo, por estar a tu lado, y pedirte perdón. No, no creas tú, que mi promesa olvidé. Por eso estoy junto a ti, por eso estoy junto a ti otra vez. Aquí estoy a tu lado, mi promesa cumplir. Es este el regalo, que me pediste tú. Una flor tan rojiza, como tus labios, y un perfume de lila, como el día que llame. Y un perfume de lila, como el día que llame. Y un perfume de lila, como el día que llame. Yo soy quien te quiere a ti. Yo soy quien te dio su amor. Y si acaso te hice mal, solo Dios podrá juzgar. En tu vida hay otro amor, que antes no te comprendió. Y hoy reclama tu querer, cuando todo terminó. Mienten, y dicen que en tu vida, tan solo soy absurda, que debes olvidar. Mienten, tú siempre me lo has dicho. Que amores como el nuestro, jamás podrán morir. Yo soy quien te quiere a ti. Yo soy quien te dio su amor. Y soy quien te hará feliz, sin ninguna condición. Mienten, y dicen que en tu vida, tan solo soy absurda, que debes olvidar. Mienten, y dicen que en tu vida, tan solo soy absurda, que en tu vida, tan solo soy absurda, que en tu vida, tan solo soy absurda. Y yo soy quien te quiere a ti. Yo soy quien te dio su amor, y soy quien te hará feliz, sin ninguna condición, sin ninguna condición, sin ninguna condición. Una noche más, y estoy tan triste, una noche más, y es mi agonía, una noche más, y estoy tan triste. ¿Por qué? ¿Por qué te vi mi vida? Porque si no la merecías, cuidando tu perfume, en lo profundo de mi piel. ¿Por qué? ¿Por qué te vi mi vida? ¿Por qué si no la merecías? Una noche más, solo yo te pido, una noche sin principio ni final. ¿Por qué? ¿Por qué te vi mi vida? Porque si no la merecías, una noche más, solo yo te pido. Una noche sin principio ni final. La noche más, solo yo te pido, una noche más, solo yo te pido, una noche más, solo yo te pido.